¿Qué tal amigos? Hoy preparamos un espectacular sancocho bifásico colombiano a la leña. ¡Bienvenido! Osobuco, rabo de toro y perniles de pollo. Choclos y plátanos verdes. Arracacha, papas rojas, papas amarillas y papas blancas. Cebolla larga, zanahorias y apio. Yuca y calabacín, cilantro, triguisar, ajos, comino en polvo, cilantro en polvo y cebolla en polvo. ¡Vamos! Bueno amigos, empieza dos horas antes de la preparación del sancocho salando la carne. Y el pollo por debajo de la piel para resaltar su sabor. A continuación, trocea con tus manos los plátanos verdes, corta la mazorca en trocitos pequeños y reserva. Ese es el momento de empezar a encender tu fuego. Nosotros vamos a hacerlo la leña, ya que es como tradicionalmente se prepara y tenemos un montón de leña de manzano en la podada que hicimos al árbol durante la primavera. Sin embargo, tú puedes hacerlo en tu estufa, en una olla normal o incluso en una olla a presión para que esté listo más rápido. Bueno amigos, este paso no es esencial hacerlo, pero vamos a marcar la carne en la parrilla para potenciar su sabor. Este sancocho amigos, cualquier persona lo puede hacer en su casa, en la cocina. Y aprovechando el verano inglés tan caliente, vamos a hacer este sancocho a la leña aquí sobre nuestras parrillas y vamos a ver qué tal nos sale. Como pueden ver, el fuego está muy caliente porque lo que buscamos es solo sellar la carne. Y amigos, si llegaste a este paso del video y te está gustando, te invito de verdad que te suscribas al canal y nos apoyes y nos regales muchos likes. Amigos, si tienes una parrilla igual que esta, no importa que los palos te queden por afuera porque a medida que se va consumiendo, lo vas metiendo hacia adentro. ¿Ok? Así que no te preocupes por eso. Y ahora vamos a marcar el pollo de igual manera, por ambos lados. No estamos buscando que se vea bonito, elegante, con distancia no, sino que lo que buscamos amigos es que se marque bien por ambos lados y retiramos. Y ya está. Bueno amigos, la carne marcada, vamos a empezar con el sancocho, pero no tengo ollas grandes, así que lo voy a hacer en dos ollas. Lo primero que vamos a meter para empezar a hacer el sancocho es el plátano verde junto con la mazorca, también conocida como choclo. Bueno amigos, antes de tener un pequeño accidente, para prevenir vamos a cubrir los mangos que creo que son de plástico. Dejame en los comentarios si esta es buena idea o mala idea, porque ya creo que me ha presionado. Ahora, en una olla amplia, agrega la carne junto al plátano y la mazorca. Y bueno amigos, el agua va solo hasta donde cubre la carne. Añade agua hasta cubrir y cocina hasta que el pollo esté listo y saca la parte. Bueno amigos, como estamos haciendo el sacocho aquí en la leña, es muy difícil poder controlar tiempos. Lo más importante es ir revisando la carne, que esté suave, para después ir añadiendo los demás ingredientes. No se imaginan amigos, como huele esto de rico, Dios, súper, súper rico. Ahora vamos a retirar el pollo. Porque ya está listo. Corta la zanahoria, apio, calabaza, papas y yuca en trozos medianos. Amigos, si te está gustando lo que estás viendo, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y obviamente los likes que tanto motivan. Pica los ajos bien pequeñitos al igual de la cebolla larga. Bueno amigos, la carne ya está suave, blandita en su punto. Como ustedes ya saben, el agua se va reduciendo. Y muy importante, que añadan agua hirviendo, para luego añadir los siguientes ingredientes. En la otra olla también, las papas y las yucas. La parte verde de la cebolla larga, también el ajo, la zanahoria, el apio y el resto de tus verduras. Y el calabacín y todas las papas que te quede. Guzzi, ¿cómo me enseñaste? ¡Quíreme, quíreme, quíreme! ¡Lele! A ver si un día te mandas una receta así, Guzzi. ¡Pilas! ¡Saludos, hermano! Por cierto, mis hijos son fan tuyos. Ven más tus videos que los míos. Bueno amigos, llegó el momento de añadir los condimentos. Vamos a empezar con el comino. Igualmente en la otra. Seguido con el cilantro molido. Igual en la otra. Añadimos la cebolla en polvo también. Un poquito. Un poquito rara esta cebolla, ¿eh? ¿Dónde la trajera? Aquí también. Y le vamos a añadir también treguizar. ¿Cómo se llama? Treguizar. Treguizar. Es para que el caldón esté pálido. Mi esposa es colombiana, así que ya saben, yo no soy de colombiana, es mi esposa. Si usted no hace el zancocho así, no se preocupe. Aquí lo hacemos así. Y le damos una movidita. Cada uno hace el zancocho como quiere. Amigos, no se imaginan ahorita que añadimos los condimentos, cómo empezó a oler esto de una manera, wow, deliciosa. Una pregunta, Anita, ¿tú que eres la colombiana? Dime. El pollo, si lo vuelve a añadir aquí, ¿o ya queda afuera? Ese pollo lo que vamos a hacer es servirlo con un buen ahogado, arrocito blanco, patacones y aguacate. Como parte de los secretos de la abuela, para espesar el caldo cuando queda muy aguachento, es rallarle la racacha. Esto no es necesario, pero pues a nosotros nos gusta el caldito espeso como lo come allá. Y es un tip de la abuela, para los que no sabíamos. Y listo amigos, yo creo que en unos 20 minutos, apenas esté la yuca, el zancocho está listo. Entonces amigos, una vez que sentimos que la yuca está casi lista, añadimos el cilantro, lo dejamos reposar como mínimo 20 minutos y comemos. Pica el cilantro bien chiquitito y si quieres agrégale también un poco de cebolla picadita. Obviamente la parte blanca de la cebolla larga. Para darle un plus de sabor, 5 minutos antes de que esté listo, agrega el cilantro, mezcla, prueba y corrija el sabor añadiendo más sal. Y lo más importante amigos, en la cocina debe unir a las familias, a los amigos, a los panas. No debe de ser título para discutir. Yo no soy colombiano, pero me encanta su gastronomía. Mi esposa es colombiana, amo su país. Y ya estamos casi listos de probar mi primer zancocho, hecho en Inglaterra y a la leña. Wow, increíble amigos. Ese es el momento exacto para añadirle la sal, si le llega a hacer falta. En el caso de nosotros le falta un poquito. Ahí está el queso. Bueno mis amigos, ya los zancochos ya están listos. Ya no necesito que tengan más calor, entonces lo vamos a apartar y los vamos a poner aquí a reposar. Mientras hacemos el guiso, se termina de hacer el arroz y hacemos los patacones. Parece domingo, pero no es domingo, es miércoles. Recuerda que es muy importante dejar reposar por al menos 20 minutos el zancocho, para que todos los sabores se integren y esté esto súper delicioso. Ya está amigos, sírvelo con un poco más de cilantro por encima y a disfrutar. Nosotros acompañamos este plato con arroz blanco, patacones fritos, aguacate e hicimos un espectacular guiso con el que cubrimos el pollo. Bueno amigos, hasta que por fin llegó el momento de probar el zancocho. Como ven, es un plato potente, con su caldo, el pollo que hicimos al principio de todo, con aguacate, patacones, arroz. Tiene un montón, es como una bandeja paisa, pero con otros ingredientes. Ya no sé cuántos ingredientes lleva, es increíble. Así que, menos hablar y vamos a probar. Pero estoy indeciso, ¿qué pruebo primero? Dejame en los comentarios qué podría probar primero, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la papa. ¿Qué les voy a decir? Vámonos mejor directo al rosobuco, a cuchara, vean. Probemos rápido porque parece que va a caer aquí agua. Delicioso amigos, wow. Por aquí también tenemos un pedazo de rabito de toro. A cuchara, amigos, vean. Esto es mantequilla. Yo como esto y me sale por la cabeza. Sí, por aquí estabas pasando. Dios mío. ¿Es necesario utilizar esta carne para hacer sancocho? O sea, si no encuentro su buco en el rabito de toro, ¿no puedo hacer este sancocho? Pues, hacerlo con costilla de res, con costillas de cerdo, solo pollo. Si consigues gallina, muchísimo mejor. Se ve que la gente se vuelve loca con las gallinas. Déjame en los comentarios también si sabes deducir si es gallina o pollo. Yo creo que soy súper ignorante de eso y creo que no sabría decirte si es gallina o pollo. Ahora también vamos a probar la parte del seco, que está con su guisito. Ok. El arrocito. Vamos a probarlo así. Salud, amigos. ¡Ay! Feo. Otra vez. Oigo, se dice que tiene una bocota. Amigos, es que no falla. No falla, amigos. ¡Wow! El pollo está delicioso. Ese guiso, delicioso. Ya saben, si quieren ver cómo se hace un guiso a lujo y detalle, arribita o aquí abajo en la descripción les dejo el video para que vayan y lo vean. Pues, como ustedes ya saben, amigos, yo no soy colombiano, soy de Ecuador. Anita aquí. La parte fundamental de la Ritos Kitchen sí lo es. Ella es colombiana. Déjanos en los comentarios qué otros ingredientes ustedes utilizan cuando hacen zancocho, si lo hacen también a la leña, si lo hacen en la cocina, en olla pitadora, como dicen ustedes. Déjamelo saber que me gustaría leerlos. Y hasta aquí este video, amigos. Recuerda que si tu foto o video no se ve igual que esto, a práctica ser maestro. Si disfrutaron de este video, regálenos muchos likes y suscríbanse para más recetas fáciles de hacer. Nos vemos la próxima semana con más, amigos. Bye. Sí, pero escupiste por allá algo. ¿Qué era eso? Un pedazo de arroz. Bueno, ahora sí, nos vemos la otra semana con otra receta, amigos. De verdad, gracias por el apoyo. Bye. Bye.